Hola a todos, gracias por estar aquí. Fuimos a ver el New York International Auto Show 2023. Muchas gracias a las personas que nos apoyan a través de su suscripción. Para llegar a la ciudad de Manhattan en Nueva York, tomamos la autopista Garden State Park que recorre el estado de Nueva Jersey, de sur a norte y de norte a sur. También tomamos la autopista I-95 que pasa justo al lado del aeropuerto internacional Newark Liberty. El aeropuerto Newark fue construido en 1928. Es el más grande del estado de Nueva Jersey y por aquí pasan más de 30 millones de pasajeros al año. Vemos este tren de la línea Amtrak que va a hacer su paso por la estación Secaucus Junction. Vemos que no para para dejar o recoger ningún pasajero. A lo lejos empezamos a apreciar los rascacielos de la ciudad de Manhattan, incluido el edificio más alto que es el One World Trade Center. Aunque el día estuvo nublado, no llovió y nos dejó disfrutar de este paseo. Aquí ya salimos de las autopistas más grandes. Vamos a ir ahora al terminal de Ferris para cruzar el río Hudson y estar en Manhattan. Estamos dirigiéndonos al puerto imperial en la ciudad de Brooklyn. Desde ahí salen los ferris hacia la ciudad de Manhattan. Estamos dirigiéndonos al puerto imperial en la ciudad de Brooklyn. A lo lejos se pueden apreciar los autobuses de servicio público que van a entrar hacia el tunnel Lincoln que también cruza el río Hudson hacia Manhattan. Aquí podemos apreciar todo el desarrollo urbano a orillas del río Hudson, edificios grandes de condominios y apartamentos. Llegamos al terminal de Ferris, puerto imperial. Aquí estamos en el barco cruzando el río Hudson. El río Hudson se origina de varios pequeños lagos en las montañas de Nueva York. Fluye de norte a sur recorriendo casi 315 millas. Las aguas del río Hudson desembocan en el puerto de Nueva York, terminando eventualmente en el océano Atlántico. Desde aquí apreciamos elementos íconos de la ciudad de Manhattan, como el portaaviones Intrepid, que ahora es un museo y está abierto al público. El cruce del río Hudson de Nueva Jersey a Manhattan tomó alrededor de ocho minutos. Llegamos al show internacional de autos de Nueva York 2023. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!